Cuando por primera vez llegué a Francia, en 1921, los dadaístas declararon que no se sabía dónde había nacido. También ignoraban que yo, en realidad, casi no había nacido. Mis padres se separaron una semana después de su boda y un año más tarde se encontraron casualmente. Fue entonces cuando decidieron traerme al mundo. Ha quedado definitivamente establecido que nací en Filadelfia en 1890. Todo el mundo os dirá que no soy pintor, es verdad. Efectivamente, Man Ray, casi que haberlo sido, fue un pintor menor. Concepto este de pintor que poco concuerda con un hombre del dada, cuyo propósito, justamente, es negación del arte tradicional o convencional. Perdón, a punto de estado de convertir esta obra de arte en un objeto utilitario. ¿Qué tal es su condición si la privamos de su uso? Esto no es una plancha, ni siquiera la imagen de una plancha. Es un regalo. Así la tituló su autor, Man Ray, cuando por vez primera la expuso en 1920. Un regalo primordial o exclusivo para la mirada. Esto es, un objeto del arte. Basta incluso la inserción del color para que lo utilitario dé paso a lo artístico. Desde una angulación distinta de la de la costumbre, los objetos cotidianos desprovistos de su uso se nos hacen, sin más, sorprendentes. El arte tradicional se había limitado a modificar los objetos. En tanto, era propósito del arte nuevo, del arte dadaísta, la modificación radical del ángulo contemplativo. En vez de ofrecer a los ojos unos objetos internamente manipulados y convertidos en conceptos, el bodegón, el retrato, el paisaje, etc., trataba el dadaísmo de modificar el punto de vista del contemplador o venía a enseñarle a ver las cosas de fuera desde una angulación diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Objetos cotidianos y sorprendentes, tan cotidianos y sorprendentes como el paso y retorno de las luces y las horas del día. Ocupando el lugar de su uso habitual y privadas al propio tiempo de él, estas perchas de Man Ray han pasado en su conjunto a convertirse en esculturas móviles, como las que hizo luego Alexander Calder, su amigo, aquí y por él naturalmente retratado. Aparte de sus objetos, de sus obras, Man Ray nos legó una galería de retratos de su época que aún mantienen toda la pátina gloriosa de su tiempo. Picasso, Virginia Woolf, Stravinsky, Tanguy, Sember, Miró, Matiz, Leyer, De Quirico, Brancuzzi, Calder, Buñuel, Brac, Breton, Acto, Cocteau, Marcel Dusson, Darie, Giacometti, James Joyce, Paul Elouard, Crevel, Gertrude Stein, Tristán Zara, Lee Miller. Si Francis Picavia lo convirtió de fotógrafo callejero, Guadalupe Stein, Tristán Zara, Lee Miller. Si Francis Picavia lo convirtió de fotógrafo callejero, Espíritu, Camino, Martín, Tristán Zara, Lee Miller. Si Francis Picavia lo convirtió de fotógrafo callejero, Amén. Si Francis Picavia lo convirtió de fotógrafo callejero,